Hola, te habla Lidia Ardila, tu coach financiera y el tip de hoy es haz las cuentas, así es como lo oyes antes de hacer una inversión en algo, haz las cuentas, a veces somos absolutamente emocionales nos gusta algo, nos ofrecen un negocio y de inmediato sacamos el dinero, pedimos prestado y colocamos el dinero ahí y no hemos hecho las cuentas, a qué me refiero con las cuentas, siempre pregunta cuánto vale, cuánto hay que invertir te es útil, va de acuerdo con tus principios, con tus valores, es algo realmente urgente, importante para ti, le aporta a tu vida eso lo examinas, eso es parte de hacer las cuentas, déjame decirte que sí, pero además averiguas cuánto te va a costar cada cuánto te van a pagar, cómo te toca pagar, si el dinero que vas a colocar ahí te va a dar alguna devolución de algún tipo si tienes que pedir prestado, sí, cómo así que voy a pedir prestado para adquirir algo y tú has hecho las cuentas y no sabes si estás en capacidad de pagarlo, o si vas a invertir en algo y pides crédito, a ver si esa inversión te está retribuyendo de alguna forma para que pagues el crédito, entonces por favor está bien sentir el instinto y la emoción para hacer inversiones o compras, pero siempre usa la mente, usa las tres cosas mi instinto que me mueve, mi emoción que es la que me motiva, pero en la cabeza yo hago las cuentas hizo peso, miro realmente si eso que voy a adquirir o lo que voy a invertir realmente es importante me agrega valor a mi vida y si estoy en capacidad de comprarlo o si estoy en capacidad de apalancarme para adquirirlo o invertir, recuérdalo muy bien, haz las cuentas, feliz y próspera semana